¡Suscríbete al canal! 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 Funeraria del Carmen Somos una empresa de servicios funerarios, brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación, asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso púnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433 75 68, 2433 44 30 o al 88 88 74 80. ¡Suscríbete al canal! Hola mis amigos, mi nombre es Jorge Solís de Risol TV y vengo a invitarlos al espectáculo esperado, al evento del millón, ese que nadie se quiere perder. ¿Dónde es? Bueno, en el redondel Germán Arrieta, en Bagaces, Guanacaste, aquí donde me encuentro. Sabemos que viene gente de todo el país a vivir este espectacular evento que por solo 5 mil colones ya usted podrá ver lo mejor de los toros. Y bueno, toda esa gente que viene de largo, hay un detalle que no podemos dejar escapar y que es dónde comer, comer rico a un precio económico y por supuesto que la atención sea la mejor. Pero yo les tengo la solución, Restaurante El Pueblo en Bagaces. Conozcamos este lugar. Restaurante El Pueblo, patrocinador oficial del evento del millón. Se encuentra en diagonal a la Escuela Toma de Guardia, frente al Parque del Centro de Bagaces. Con horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, ofrecen desayunos, almuerzos y el nuevo servicio de cafetería y panadería. En el restaurante El Pueblo, usted encuentra la mejor comida estilo buffet. A la carta y nuestro ya conocido servicio express, totalmente gratis. Los pueden contactar al teléfono 2671 2049. Le recomendamos, si usted viene este próximo 25 de agosto al evento del millón, pasar a deleitarse de la mejor comida de bagaces. Y al mencionar que usted vio este comercial, obtendrá el beneficio de refill en refrescos naturales. Ocasionalmente, en el restaurante El Pueblo, usted puede vivir la alegría de marimbas y música en vivo. Puede encontrarnos por medio de Waze, aparecemos como restaurante El Pueblo. Bueno amigos, gracias a Risol TV, acaban de conocer el lugar ideal en Bagaces, Guanacaste, donde ustedes pueden venir a comer. Ya saben, el 25 de agosto, no tienen que andar buscando, el lugar es restaurante El Pueblo. Recuerden, 6 de la tarde en punto va a ser el evento, de un lugar arriete, es muy estricto con eso. Yo vengo por mi postre y seguimos viendo Risol TV. Raspa y gana con sombreros Yelaco. Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto, por la compra de cualquier sombrero Yelaco en los diferentes puntos de venta a lo largo del país, reclama una raspa y gana y podrás obtener gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta. Sombrero Yelaco, marcan la diferencia. Cabina Las Tinajas, le ofrece hospedaje en Limonal de Vangares, excelente atención las 24 horas y servicio de restaurante. Contáctenos al teléfono 2668-8264 o al teléfono 2662-8622. También encuéntrenos en Bagaces, Guanacaste, 100 metros norte del restaurante El Retorno. A los teléfonos 8827-7527-8976-3978. Somos Cabina Las Tinajas. Bueno mis amigos, continuamos con más de Risol TV y ahora sí nos vamos a la acción, nos vamos a la monta de toros. Aquí vemos el escenario allá en Laurel de Naranjo. Jamie Zelaya atenta a lo que iba a ser la monta de toros. Y es que más adelante veremos la gran jugada que realiza esta mujer que además de ser muy valiente, tiene un talento increíble. De verdad, Jamie Zelaya, la nicaragüense que anda con el grupo de monta Los Cañeros. Que este domingo estaremos allá en San Lázaro de Nicoya con ellos en una fecha más de su campeonato. Oiga, ganadera el Coyolar, ganadera Mitata, estará Brisas del Bosque también. Estará Moisés Padilla, Jamie Zelaya, Willy Gómez, la narración de Miguel Gutiérrez. Bueno, y por supuesto las cámaras de Risol TV. Ahí vemos las escuelas a 7 milímetros estrictamente medidas para este evento allá en Naranjo de Laurel. Ya saben, San Lázaro de Nicoya espera Risol TV, espera Los Cañeros. Así que todos invitados a este gran evento a partir de las 6 de la tarde. San Lázaro de Nicoya estaremos presentes y el día antes estaremos en el evento del millón. El primer jinete Rafael Arguedas en este toro, el cebaró de los amigos del sur. Jinete de Aset de Costa Rica. Qué bien anda Rafita como le conocemos en el ambiente taurino. Ahí lo vemos, sale suelto de manos el toro redondero definido. Excelente este cebaró de los amigos del sur. Saludo don Osvaldo Valdez y a toda su gente. Le hace el cambio, lo soporta Rafita de gran manera. Ahí ya va perdiendo un poquito la sentadera Rafita. Pero ya después del tiempo de calificación. Y aquí un poco dramática la salida de Rafita. Ahí lo molestábamos. Pero excelente Rafita, muy bueno. Y también Joani Hernández Zapotillo, excelente con ese capote atendiendo y atento a la hora que hay que actuar. Aquí vemos la repetición donde sale Rafita. La cámara baja de Risol TV. Mientras tanto los invito a la final que estará presente por supuesto. Risol TV, el programa de las finales. La final de Aset el próximo 14 de octubre en San Rafael de Guatuzo. Oiga, una final que se las trae. Un espectáculo donde llegan lo mejor de los toros que han clasificado en cada una de las fechas de este gran campeonato. Y bueno, también quiero invitarlos porque Aset tiene su aniversario el próximo 15 de septiembre en Nuevo Arenal de Tilarán. La segunda jugada. Montador de cañeros al extremo. Alberto Núñez montando el pequeño de la banda. También de los amigos del sur. Un torito que este si nos falló un poco. Ahí lo vemos que no le da mucho problema a Alberto. Que es un jinete nuevo, hay que hablarlo. También va dando sus primeros pasos en la monta de toros. Pero el toro confundido. Totalmente este el pequeño de la banda. Montado por Alberto Núñez. Que al final le gana la pelea a este toro. El pequeño de la banda. Ahí lo vemos en estas redonderas definidas. Donde sale bien el toro. Y después es que se nos traba un poquito este el pequeño de la banda. Pero bien dominado por Alberto Núñez. Del grupo de monta Los Cañeros. Recordarles. Yelaco raspa y gana con sombrero Yelaco. Estamos de aniversario. Y para celebrarte traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto. Por la compra de cualquier sombrero Yelaco. En los diferentes puntos de venta a lo largo del país. Reclama una raspa y gana. Y podrás ganar gorras, balones de fútbol, bicicletas. Y por supuesto sombrero Yelaco. Porque sombrero Yelaco marcan la diferencia. Vean que cazada. Moisés Padilla. Del grupo de monta Los Cañeros. Los revuelve este jinete de gran manera en el niño. Un toro complicado. Un toro de cambios. Pero no le mueve la sentadera a Moisés. Toro de ganadera. Mitata. Un torazo este niño. Toro campeón de la agrupación. Los Cañeros al extremo. Que estarán como les decía este domingo en San Lázaro de Nicoya. Y ahí estaremos con las cámaras de Resol TV. Un toro que termina dominando muy bien Moisés Padilla. Y ahí vemos la salida potente. Pateando. Se vuelca a la izquierda. Se vuelca a la derecha. De nuevo a la izquierda. Oiga es un toro. Que si el jinete no sabe manejarlo. Rápido toca el suelo. Excelente. Ganadera Mitata con este toro el niño. Y recordarles. Cabina Las Tinajas en Bagaces de Guanacaste. 100 metros al norte del restaurante El Retorno. Contáctenos al 88277527. También cuentan con cabinas en Limonal de Avangares. Servicio de restaurante y una excelente atención. Y es que ahí estaremos. Hemos hospedado todo el equipo. Todo el staff de Resol TV. Después del evento del millón en Cabina Las Tinajas. Allá en Bagaces de Guanacaste. Ignacio Concepción de las Águilas. Monta el guerrillero. También de ganadera Mitata. Un muñeco de toro. Un muñeco de toro. Este lindo toro. Cara blanca. Cambia un lado. Cambia al otro. Un toro con dificultad. Pero no define su juego. Y bueno. Bien sentado también. Bien dominado. Por Ignacio Concepción. Montador de las Águilas de Costa Rica. Y termina parándole la escuela. A este cromo. A este muñeco de toro. Que hay que resaltar también. El viaje que hacen estos toros. De hecho llegaron el día antes. Desde Tilarán. Vienen. Venían los toros de Pepe Chavarria. Venían los de Ganadera Mitata. Venían los de Beta del Monte. En un viaje muy complicado. Para ganar un viaje cansado. Pero bueno. Aún así vemos que juegan de gran manera. Este guerrillero. Un toro botador. No pudo quitarse a su jinete. Pero lo vemos que es un toro con un juego complicado. Copialencia. Te trae la inauguración de la gira. Rizol. En San Rafael de Platanares. De Pérez de León. El domingo 9 de diciembre. En unas fiestas de lujo. Porque además de la gira Rizol. El sábado 8 de diciembre. Estará el grupo. De más trayectoria de Costa Rica. De más trayectoria en el país. Como lo es Hacer. Con toda su planilla. Y las ganaderías. Hacienda. Los Cocodrilos. Cuatro Reinas. Cuatro Reinas. De Julia Tencio. Y Rancho Cortés. Oiga. Está que arde. De verdad ese evento. Allá de esas fiestas. En San Rafael de Platanares. Saludos. A Don Marino. A Don Luis Pérez. Que oiga. Se han puesto la camiseta con el pueblo. Y llevan un espectáculo. Y es que vean el cierre. El cierre. Con seis montadores del grupo show de Costa Rica. Las Águilas. Allá en San Rafael de Platanares. Y la animación de Michael Blake. Oiga. Y el toro chineado. El dinamita. Estará cerrando esas fiestas. Aquí vemos a Jorge Cordoncillo. Montando el bárbaro. El bárbaro. De Rancho Capú. Don Belisario Ruiz. Que viaje más largo. ¿Verdad Don Belisario? Ahí estábamos hablando. Pero él disfrutó. Allá se estuvo quedando en golfito. Con toda su familia. Que bonito. ¿Verdad? Porque esto es lo que dejan los toros. Grandes amistades. Y bueno. Ni hablar. De Don Belisario y su familia. El bárbaro. De Rancho Capú. Jorge Cordoncillo Cuilo. Un excelente jinete. Que no le da problema. Este toro. Mientras le recuerdo. Que Funeraria Al Carmen. Es una empresa de servicios funerarios. Que brindan cobertura. A nivel nacional. Y se denominan una empresa diferente. Porque sus servicios. Van más allá de lo común. Oiga. En Funeraria Al Carmen. Usted va. En el trayecto. Y lo atienden con agua fría. Si está lloviendo. Le prestan un paraguas. Si hace mucho sol. También. Oiga. ¿Quién hace eso? Bueno. Nadie. Solo Funeraria. Del Carmen. Puede contactarlos. Al 243375608. O al 2433443. Vamos a la siguiente jugada. Esteban Obando. Montando el Sahara. De Rancho Capú. El famoso Magordo. Del grupo de Montan. Los Cañeros. Y este Sahara. Oiga. El chineado de un belisario. Por ahí nos. Contó un pajarito. Que ya está confirmado. Este toro. En premios Tauro. Oiga. 3 de noviembre. ¿Dónde? Bueno. Pronto lo sabrá. El Sahara. Toro confirmado. Para premios Tauro. Don Belisario Ruiz. Y es que este toro. Anda. En una etapa. Donde extermina. Lo que le cae encima. Esteban Obando. Magordo. Es uno de los buenos jinetes. Que tiene el país. Es un jinete. Concho y pesado. Y vean. Como se lo arranca. Este Sahara. Un toro. Que se resbala. Se le va un poquito. Las posteriores. Pero bueno. Esto. Más bien. Le da más impulso. Para con ganas. Vean las elevaciones. De ese toro. Ahí se echa atrás. Ahí es donde se le van las posteriores. Se resbala un poquito. Pero vean las elevaciones. De este toro. Esta cámara. Nos permite ver. El reparo. Y el pateo. Que tiene este Sahara. Y la bravura. También. De como. Quiere quitarse. Lo que lleva encima. Como de lugar. Pero vamos a un corte. Mis amigos. Y volvemos con más. De este. Su programa. Risol TV. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional. Y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles. Los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales. Préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación. Asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso púnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433 75 68, 2433 44 30 o al 88 88 74 80. Hola mis amigos, mi nombre es Jorge Solís. Oiga y les traigo una información a toda esa gente que viene para el evento del millón, que es el 25 de agosto, donde viene lo mejor de los toros. Bueno, ya sabemos mucho de la información de este evento. Acordarles que es a las 6 en punto el protocolo, así que a estar tempranito. Pero vengo a recomendarles un lugar para que ustedes hagan el fin de semana completo, totalmente de diversión. Hablo de Termales del Guayacán. Oiga, en este lugar hay piscinas, hay aguas termales, hay toboganes. Aquí usted puede venir con la familia y disfrutar a lo grande. Y no solo eso, sino que tienen cabinas, tienen villas totalmente equipadas, donde usted puede, luego del evento del millón, tener un lugar donde descansar y a la vez divertirse. Al día siguiente, el domingo, en la mañana, usted disfruta relajado y ya después, en la tarde, puede irse para su casa. Y para que ustedes vean que lo que estoy hablando no es mentira, conozcamos más de Termales del Guayacán. Termales del Guayacán es el centro recreativo y ecológico localizado en las faldas del volcán Miravalles, en la fortuna de Bagaces, en la bella provincia de Guanacaste. Con un clima fresco y agradable que ofrece muchas opciones para disfrutar de la naturaleza, como lo son los tours a las fumarolas y hornillas del volcán, gran variedad de piscinas de aguas termales, cancha de fútbol, salón multiusos, cabinas y villas totalmente equipadas con aire acondicionado, televisión por cable y wifi, ranchos donde compartir con la familia y amigos. También un puente colgante internado en la naturaleza y ni que hablar del deleite de grandes y chicos, los toboganes de agua. Así que ya sabe, si viene al evento del millón, el lugar ideal para hospedarse es el centro recreativo y ecológico Termales del Guayacán. Contáctenos a los teléfonos 2673-0349 o al 2673-0074. También al correo electrónico hotelguayacán.gmail.com y no olviden darle like a la página en Facebook. Aparecen como Termales del Guayacán. Bueno mis amigos, vieron que no era mentira lo que les hablaba de este lugar tan precioso. Bueno, ahí puede ir usted a disfrutar luego del evento del millón. Ya sabe, Termales del Guayacán. Y nos vemos el 25 de agosto en el evento del millón en el Redondel. Germán Arrieta en Bagaces a las 6 en punto. Los invita Risol TV. Clínica Dental Tutela. Odontología General y Especialidades. Pensamos en tu salud. Cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Viene, viene, viene. Ya llegaron las fiestas del pueblo, todos juntos quieren disfrutarlas. Con bombetas que miran al cielo. Anunciando su pronta llegada. Votadores que vienen... Bueno amigos, regresamos con más de Risol TV desde Naranjo de Laurel. Oiga, esto está ya de la frontera como 40 minutos largo el viaje, pero qué pueblo más lindo. Y cómo disfrutamos este gran evento donde se reunían tres agrupaciones con sus jinetes. Las Águilas estaban cañeros al extremo y estaba a sed de Costa Rica. Qué muñeco de caballo tiene Don Pilo Rojas que desde San Carlos iba a demostrar allá el lazo de lujo. Sí, Hacienda Santa Rosa, Pepe Chavarrión, que ustedes no lo crean. Desde Tilarán se fue hasta Naranjo de Laurel en la zona sur. Oiga, más largo que ir a la frontera. Ahí vemos a Garner Pérez también de ganadera Beta del Monte. Hablando con su hijo, compartiendo, disfrutando este gran evento. Ariel Pineda la siguiente jugada en el Cucarachita de los hermanos Calderón. Ariel Pineda, jinete del grupo de monta Los Cañeros. Amigos, mientras vemos la jugada de Ariel, quiero invitarlos a ayudar a un niño, a Yader. Juntos por Yader, se llama la campaña. Y es que el 16 de septiembre tienen una cabalgata y una corrida de toros con Hacienda Los Cocodrilos. Ayudemos a este niño que necesita un trasplante de médula. Así que disfrutando la monta de toros, disfrutando esta cabalgata, todo lo que se recaude es para ayudar a Yader. Pongámonos la mano en el corazón y vamos a colaborar. Felicitar a Tavo, a Douglas, a Roberto, a todos los hermanos Vargas, porque de verdad han colaborado mucho con Yader. Felicitar a Piri también. Oiga, Freddy Alpizar, que está detrás de la ayuda de Yader. Ahí se nos comunicó que estaba este evento y por supuesto, por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para que sea un éxito. 16 de septiembre, ya saben, allá en Herradura es este evento para ayudar a este niño Yader. Oiga, el cucarachita. Aquí vemos a Ariel Pineda, un toro que nos tiene acostumbrados a un juego muy diferente. Un toro que se queda cerca de la puerta, pero bueno, nos falló el cucarachita. Un poco complicado, un poco enredado. Y bueno, sabemos el gran montador que es Ariel Pineda. Y no tuvo problema con este cucarachita. Aquí vemos la salida. El toro sale bien, sale pateando. Ahí hace a girar, pero ahí es donde se queda siempre. Y no, se nos fue un poco más el cucarachita. Se nos confundió un poco. Pero bueno, sabemos la calidad también de toro que tienen los hermanos Calderón. Los hermanos Calderón. Recordarles, mis amigos, Super Leticia es ubicado a 200 metros al sur del puente sobre el río Lagarto, en Chomes de Punta Arenas. De verdad que se siente el apoyo de Don Osvaldo. Oiga, le dijimos, vamos al evento El Millón. Él dijo, vamos a apoyar a Rizol. Ahí estará Don Osvaldo, su propietario. Que además de dar trabajo a las personas de la zona, siempre está en cuenta a colaborar. Oiga, ahí es parte ya de la familia Rizol. Gracias Don Osvaldo, gracias Super Leticia. Estaremos allá en el evento del millón. Mientras vemos la jugada de este jinete de las águilas. El guacalito es el toro de los hermanos Calderón. El jinete Irwin Mata. Oiga, el campeón de esta agrupación. Y por algo es el campeón. Vemos que bien va sentado a una mano Irwin. Se viene el guacalito. Que jugó muy bien. Jugó bien el guacalito, pero nos tiene acostumbrados también a dar un... Un mejor juego. Ahí lo vemos ya definido a sus redonderas. O sea, como él nos acostumbra. Excelente este toro. El guacalito de los hermanos Calderón. Oiga, que robó aplausos. Ahí Irwin Mata al pararle la escuela. Uno de los buenos toros que tenemos en nuestro gremio taurino. Y Jaime Zelaya, la jinete montadora. Oiga, lo bueno, bueno que tiene Nicaragua y que viene aquí a Costa Rica a derrochar talento. Montando este el rasta también de los hermanos Calderón. Que por cierto, los cañeros estarán este domingo 26 de agosto. Oiga, en San Lázaro de Nicoya. Oiga, por supuesto con pólvora, volcano, juegos pirotécnicos. La trinidad presente en cada uno de los eventos donde está Los Cañeros. Y donde está Risol TV. Ganaderías, brisas del bosque. Ganadera, el coyolar. Ganadera, mitata. Como les digo, Jaime Zelaya. También la exhibición Willy Gómez. El montador más pequeño del país. Y por supuesto, la narración oficial. Miguel Gutiérrez. Gutiérrez, el narrador oficial del grupo Los Cañeros. Aquí vemos a Jaime parando la escuela. Un toro que no le da problema a Jaime. Un toro felicitar también a los hermanos Calderón. Porque escogen muy bien el toro adecuado para ella. Tampoco es que la vamos a echar a matar. Jaime viene a dar espectáculo. A dar una exhibición. Y hay que buscarle un toro adecuado. Oiga, un toro pesado. Un toro que da cuerpo. Pero tampoco un toro que vaya a ser peligroso. Sabemos que es una dama y hay que cuidarla también. Y de hecho, ahí vemos toda la agrupación de Los Cañeros. Cuidando a Jaime. Procurando ahí su salida. Y bueno, ahí se robó todos los aplausos del público. Ahí vemos a Edgar Coronado Santana. La cabeza, el cerebro de Los Cañeros. Recibiendo a Jaime Zelaya. Después de esta gran jugada. Recuerden, Los Cañeros. Este domingo en San Lázaro de Nicoya. Con las cámaras de Rizal TV. Los toros de Rafa Chavarría. Oiga, los toros de Brisas del Bosque. Y los toros de Ganadera El Coyolar. Así que todos invitados. A partir de las 6 de la tarde. En San Lázaro de Nicoya. Ahí vemos a Jaime. Disfrutando con una compatriota. Que se encontró allá. En la zona sur. Y por supuesto, ondeando la bandera. Nicaragüense con mucho orgullo. Vamos a la siguiente jugada. Pongan cuidado a este toro. Pongan cuidado a este montador. Tobías Vega. Lo nuevo que tiene Asset de Costa Rica. La nueva adquisición. Montando a este toro de Ganadera 4 Reinas. Doña Julia. Que torazo este calentura. Definido. Redondero. Y se quita nada más y nada menos. Que al campeón de Sensación Taurina. Se quita al nuevo integrante de Asset. A uno de los montadores. Que poco vemos en el suelo. Pero le tocó. Le tocó. Besar el suelo. Allá en Naranjo de Laurel. Pero no hay que quitarle mérito a Tobías. Fue un torazo. Lo que se lo quitó. Otro torazo. También de Doña Julia Tencio. Ganadera 4 Reinas. Esta vez lo monta Francisco López Sayayín. Como se le conoce en el ambiente taurino. Vean que bonito. Edgar Coronado Santana de los Cañeros. Poniéndole el casco a Sayayín. Eso es el compañerismo. Y me gustó mucho haber estado en este evento. Donde las Águilas. Los Cañeros. Y Asset. Se tendieron la mano. Se apoyaron en todo lo que se pudo. Se trabajó como si fuera una sola agrupación. Ahí no se veía rivalidad. Se procuró que el espectáculo fuera de lo mejor. Y fue lo primordial. Gracias Santana y gracias a Michael Blake y Alonso Alvarado. También los representantes de cada una de esas agrupaciones. Y vea que jugada le hace Sayayín a este relámpago. Que redondea un lado. Cambia redondea al otro. Con velocidad y suelto de manos. Lo luce de gran manera Sayayín. Para ganarle la batalla a un torazo que dio espectáculo. Amigos recordarles la final número 27. Los populares. Oiga los populares de Costa Rica. Cañero llega a su gran final. El próximo 16 de septiembre. En la colonia Punta Arenas de Upala. Esto si hay que resaltarlo. Es Punta Arenas de Upala. La colonia Punta Arenas de Upala. Donde será la gran final del grupo de monta los populares. Ahí estaremos. Las cámaras de Risol TV. Por supuesto. El programa de las finales. Que no se ha perdido ni una. Y ya estaremos con Jorge Arturo González el cañero. Con Freddy González su hijo. Que es parte de la familia Risol. Oiga es como un hermano para nosotros. Nos apoya muchísimo. Y bueno. También confía en nuestro trabajo. Agradecerle a Freddy y a Cañero. Porque allá estaremos trayéndole todos los pormenores. Recuerde. 16 de septiembre. En la colonia Punta Arenas. En Upala. En Upala será la gran final de los populares. Mientras vemos aquí. Como disfrutaba Francisco López. Encima de este toro. El Relámpago de Cuatro Reinas. Cuatro Reinas si estaba cerquita. Es una ganadería que está allá por Paso Canoas. Doña Julia una excelente persona. A la cual le enviamos un gran saludo. Una dama completa. Doña Julia. Y bueno. Amante de la monta de toros. Amante de los toros. Y tiene muy buen ganado. Doña Julia. Y ahí lo demostró con los dos toros. Que nos llevó a este evento Impacto Taurino. Ahí vemos el público también aplaudiendo. Y disfrutando todo el público que se hizo presente a la quinta edición de Impacto Taurino. Mis amigos nos vamos mañana al evento El Millón. Recuerden. Pero primero vamos a un corte comercial y volvemos con más de Risol TV. En la edición del evento El Millón. Un espectáculo en el redondel Germán Ardieta en Bagaces. Que reúne 25 de las mejores ganaderías del país. Con sus toros triple A. Que enfrentarán 25 montadores seleccionados de alta calidad. A las 6 de la tarde iniciamos con el protocolo de una corrida de alto nivel a un bajo costo. Solamente 5.000 colones la entrada. Ya sabéis. Redondel de Bagaces. 25 de agosto. El evento del millón. Te invita Risol TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que increíble el evento que nos espera. Hay muchos que se preguntan. Bueno, ¿cómo hace Uber Ardieta? ¿Cómo hace Carlos Ortiz? ¿Cómo hace la organización del evento El Millón? Que con solo 5.000 colones, que es lo que cuesta la entrada, pueden traer esa magnitud de evento. Como les decía, dos toros desde Nicaragua. Los 25 montadores de todo el país. Los costos tan elevados que se necesitan ahora para poder realizar un evento. Bueno, muy sencillo. Necesitamos el apoyo de los patrocinadores. Y bueno, ahí es donde quiero hablarles de uno de los grandes patrocinadores que hace posible el evento del millón. Estamos hablando de Autorepuestos Liberia. Así que conozcamos más de esta empresa que está apoyando a este gran evento y que gracias a ellos podemos vivir lo mejor de las cosas. Otro de los patrocinadores del evento del millón es Autorepuestos Liberia. Repuestos automotrices de las marcas Toyota, Mitsubishi, Nissan y Hyundai. Con más de 1.000 productos en stock pueden suplir el mercado guanacasteco. Todo en frenos, amortiguadores, partes de motor, rótulas, bushing y más variedad de productos como escobillas, coolant, fajas, gasas metálicas y más. Están ubicados al costado este del Estadio Municipal de Liberia y pueden contactarlos a los teléfonos 2665-8865 o al 2665-8867. Y ahora también lo atienden por medio de WhatsApp al 6301-3787. Ya sabe, todo en repuestos y accesorios para su automóvil. Lo encuentra en Autorepuestos Liberia. Que con este mismo nombre aparecen en Facebook. Bueno, conocimos bien de lo que es Autorepuestos Liberia. Uno de los grandes patrocinadores que tiene el evento del millón. Muchas gracias don Jaime por haber confiado en los todos. Por haber confiado en la organización como tal del evento del millón. Y estoy seguro que esa inversión que usted hizo se le va a multiplicar. ¿Por qué? Porque está en un gremio increíblemente grande donde sus clientes se van a multiplicar por haber confiado en los toros. Y por supuesto yo tengo que agradecerle a Carlos Ortiz. Tengo que agradecerle a don Uber Arrieta por confiar también en el trabajo que hace Resolve TV para promocionar este tipo de actividades. Estamos a su servicio. Mi nombre es Jorge Solís. Y vamos a cualquier parte de Costa Rica. La próxima fecha, 25 de agosto. Recuerde el evento del millón. Bagaces Guanacaste. 6 de la tarde en punto. Nos vemos. Tienda S77 Moda Vaquera. La tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863 4510 o al 8581 7013. S77 Moda Vaquera. La tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número 1. Resolve TV. Raspegana con sombrero yelaco. Estamos de aniversario y para celebrar te traemos muchos premios. Durante todo el mes de agosto por la compra de cualquier sombrero yelaco en los diferentes puntos de venta a lo largo del país, reclama una raspa y gana y podrás obtener gorras, balones de fútbol, sombreros y hasta una bicicleta. Sombrero yelaco. Marcan la diferencia. Esos primeros amores. Viene, viene, viene. Ya llegaron las fiestas del pueblo, todos juntos quieren disfrutarlas. Con bombetas que miran al cielo, anunciando su pronta llegada. Votadores que vienen. Bueno, mis amigos, continuamos con más de su programa Risol TV. Y es que nos encontramos, amigos, por cualquier parte del país. Kendall Hidalgo, uno de los grandes amigos de Risol TV, al cual le enviamos un gran saludo. Sabemos que no se pierde nuestro programa. Doña Julia Tencio, la propietaria de Ganadera Cuatro Reinas. Oiga, de esos dos torazos que vimos en el bloque anterior, el relámpago, oiga, y el calentura. Qué torazos definitivamente. Y vamos los jinetes también. Qué bonito evento donde se compartió. Con tres agrupaciones, como son las águilas. Ahí vemos su chaleco de protección. Bien, bien, bien marcado con el logo de las águilas. Los cañeros al extremo de Edgar Coronado Santana, que por cierto están el domingo en San Lázaro de Nicoya. Y son los de la siguiente agrupación. Y a sed de Costa Rica, también presente allá en Impacto Taurino. Reinaldo Lara, montando el pólvora. Uno de los jinetes duros. De lo bueno que tienen los cañeros, de lo bueno que tiene Nicaragua aquí en Costa Rica, es Reinaldo Lara. Pero también hay toros buenos, como este, pólvora de Hacienda La Tormenta. Vea cómo salió. Haciéndole honor a su nombre. Pura pólvora salió este toro. Y se quita uno de los buenos y duros montadores que tenemos hoy por hoy. Nada más y nada menos que a Reinaldo Lara. Qué torazo, Marco Castro. Qué torazo, Hacienda La Tormenta. Y además de ser un muñeco físicamente, de verdad que nos vino a dar una gran jugada y se quita a Reinaldo Lara. Brian Murillo, muñeco. Oiga, también de Hacienda La Tormenta, el toro. El ángel nocturno. Y viene, muñeco, uno de los grandes jinetes, de los más queridos del país. De lo bueno, bueno que tenemos hoy por hoy. Y vean qué jugada le hace a este ángel nocturno. Un toro que sale redondero, definido. Luego ya se nos va un poquito para adelante, cuando Brian Murillo le ha dominado por completo la historia. Y es que ojo la cazada que tiene a Seth de Costa Rica para su aniversario. El próximo 15 de septiembre. Este montador, campeón de Zapote, Brian Murillo. En el Chorotega, campeón de Zapote también. Qué cazada, usted no se puede perder ese evento. Allá en Nuevo Arenal de Tilarán, el próximo 15 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en el aniversario de Seth de Costa Rica. 29 años cumple esta agrupación. Felicitarlos y a la vez invitarlos a que asistan a este evento. Rolando Valerín de las Águilas de Costa Rica. Era el siguiente jinete montando el chiricano de Hacienda Santa Rosa. Oiga, excelente toro de Pepe Chavarría. Pero qué bueno el montador. Cómo ha subido su nivel Rolando Valerín. Y termina dominándole. Termina parando a este chiricano de Pepe Chavarría. Que iba desde Los Ángeles de Tilarán hasta Naranjo de Laurel. Un viaje extremadamente largo. Bueno, hay que preguntarle a Pepe cuántas horas duró ese viaje. Definitivamente. Y bueno, ahí excelente la labor del torero zapotillo también. Recordarles, el Dr. Cubillo proyecta sus servicios en las empresas agrícolas y ganaderías con calidad. Experiencia y ética profesional en agroveterinaria. El Dr. Cubillo, diagonal al Banco Nacional y 25 metros al oeste del pulmón en Liberia. Patrocinador oficial del evento del millón. Contacte al Dr. Cubillo en agroveterinaria. Precisamente con el mismo nombre, Dr. Cubillo al 84303655. Mientras vemos aquí a Rolando Valerín. La repetición en este torazo, torazo de verdad, de Pepe Chavarría el chiricano. Pepe lleva dos toros. Más adelante veremos el tragedias que lo iba a montar Carlos Araya Paniagua. Uno de los buenos montadores que tiene también el país. Ahí vemos a Zapotillo que iba en representación de Aced. Una excelente labor hizo también. Ahí estuvimos compartiendo. También Alberto Núñez de Los Cañeros. Un dúo de dos agrupaciones muy buenos. Carlos Araya en el tragedias. Hacienda la Tormenta. Aced de Costa Rica es la agrupación que representa a Cali. Uno de los buenos montadores que tiene el país. Y ahí lo vemos en tragedias que se nos va un poco. Se nos va mucho en tragedias de Pepe. Ahí ya se mete a las redonderas. Pero Cali tiene mucha experiencia. Tiene mucho dominio. Uno de los buenos jinetes hoy por hoy. Y desocupa rápido también. Qué importante eso. Rescatarle a Cali esa gran labor. Que lo vemos con su chaleco de protección. Por supuesto, chalecos de monta. El gran corral. Patrocinador oficial de Premios Tauro. 3 de noviembre. Usted no se puede perder este espectáculo. ¿Dónde? Pronto le diremos dónde serán los premios Tauro. Pero bueno. Ya sabemos que van a ir bien protegidos los jinetes. Con chalecos. Chalecos de monta. De el gran corral. De nuestra amiga Luli Rivera. Excelente producto. 100% recomendado. Así que todos a utilizar estos chalecos. De los cañeros. A mi gusto. De lo bueno, bueno que tiene hoy el país. Hay que ponerle atención a este montador. Vean la sentada que lleva Yanan Romero. Vean lo incómodo de este sedoso. Un juego complicado. Un juego trabado. Un juego que se quita cualquier montador. Quiere meterlo. Pero vean la sentada de Yanan. No lo mueve. La cintura se va con los movimientos. Claro. Complicados. Pero qué bien anda Yanan Romero. Es una de las espuelas que pesan hoy por hoy. Y bueno, el sedoso lo sintió. Toro de Beta del Monte. De nuestro gran amigo. Garner Pérez. Una de las buenas ganaderías. Que hay que resaltar. Que anda muy bien. Anda bien armado en toros. Garner y toda su familia. Los hermanos Pérez. Propietario de Beta del Monte. Así que no fue tampoco cualquier toro. El que le tocó a Yanan Romero. Que lo vemos, como les decía. Muy, muy, muy bien sentado. Y recordarles. Mañana nos vamos a ir al evento del millón. Ese evento que todo el mundo espera. 25 toros. 25 montadores. Se llama el evento del millón. Pero el premio al campeón. Es un millón y medio de colones al montador. Y un millón y medio de colones al toro campeón. Así que una novedad que nos trae Uber Arrieta. Ya llega a su tercera edición. El evento del millón. Ahí en Bagazes. El revuelo del German Arrieta. Y ahí estaremos con Sonido Rizol. Pólvora Volcano. Y lo mejor del, por supuesto, su programa. Rizol TV dándole cobertura a todos los formadores. Brian Ramírez. Oiga, el famoso Maruja. Otro de los buenos montadores. Representando a las águilas de Costa Rica. El grupo Show. Le toca a este marinero de Beta del Monte. Un toro rápido. Toro redondero. Un toro definido. Qué bueno este marinero. Oiga, de Garner Pérez. Pero qué bueno también el montador Brian Ramírez Maruja. Un excelente jinete que termina parándole la escuela a este toro de ganadera Beta del Monte. Allá en Naranjo de Laurel. Hasta donde se desplazaron las cámaras de Rizol TV. Para traerle a ustedes todos los formadores. Aquí vemos la repetición. Cómo lo quiere meter. Oiga, lo paletea bien Brian Maruja. Ahí lo recupera. Un toro que esconde la cabeza. Un toro que le da complicaciones. Pero ahí empieza a acostar. A trabajar la cintura. A trabajar su cuerpo. A sacarle pecho a ese toro. Y con su mano derecha va dándose el equilibrio. Con su mano izquierda se sostiene el gallo. Y bueno, le logra ganar la lucha a este toro, el marinero. Para brindarnos una gran jugada. Tanto el toro como el montador. Mis amigos, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Rizol TV. Este es su programa. Y si usted quiere que vayamos. Vamos a cualquier parte del país. 24-31-3340 Es nuestro teléfono. Nos puede dejar mensajes en nuestro Facebook. Puede dejarnos mensajes en nuestro grupo de Whatsapp. Si quiere incluirse. Bueno, contáctenos en el Messenger. Y ahí los estaremos incorporando. Michael Blake. Y ahí va de guinda, como decimos. Y nosotros también. Nos vemos el próximo viernes. Aquí en Rizol TV. Por su canal 42. El canal del pueblo. El canal del pueblo. El canal del pueblo. El canal del pueblo.